Desde hace tiempo espero yo oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Y llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios tus caricias dejarás? Mientras aquí Cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Nunca, nunca vida mía Pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo Más lo nuestro Seguirá Su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Pues tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Amor por ti Pues tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Y olvidarte Y olvidarte Amor por ti 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 Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, dirás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz, que siempre, siempre tu me das, que tu me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, y nuestro amor, nuestro amor renacerá. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz, que siempre, siempre tu me das, que tu me das. Mañana me iré, amor mío, que triste estaré. Mañana me iré, querido, mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo, te voy a dar, mi corazón, te entregaré, todo mi ser, con que pasión, te besaré. Te besaré, tú me darás, todo tu amor, mañana me iré. Amor mío, pero esta noche, pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo. Te besaré, como un abrazo. Amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. No hace falta que salga la luna, pa' venir a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté digno, pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida, que soy un estrado de tu corazón. Solo Dios, que me dio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. No te importe que venga borracho, A decirte cositas de amor, tú bien sabes, que se ando tomando, cada copa la brindó en tu amor. Solo Dios, que me dio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lechón, tu recuerdo está en mi pechón, y jamás te volví a ver. Yo te quiero a pesar que tú no estás, y me muero en esta horrible soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Quién te está besando? Yo te quiero a pesar y que tú no estás, y me muero en esta horrible oscuridad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Yo te quiero a pesar y que tú no estás, y me muero en esta horrible oscuridad. ¿Quién te está queriendo? Yo te quiero a pesar y que tú no estás, y me muero en esta horrible oscuridad. Gracias.